La fábrica de vinos Bartle de la provincia de Las Tunas garantiza la producción de 3.000 cajas de arecha en formato de 250 mililitros y similar cifra de cajas de vino pasa maniabo para el turismo. Vamos a sobre cumplir con unos 83 mil pesos aproximadamente, o sea los trabajadores tienen un buen estado de ánimo y con el cumplimiento del plan de producción y los salarios que están obteniendo en estos momentos que son bastante buenos. Están bastante contentos. La industria cuenta con una bodega de añejamiento donde sale el caldo de la producción de arecha y para los pedidos de áreas en divisas. Odalmys Méndez Polanco, directora de la fábrica, compartió con este equipo de prensa sobre las motivaciones de un colectivo que se estimula por el pago por resultados. En ocasiones anteriores han hecho producciones de bebidas para exportar a México, España y Alemania. La solera de añejamiento guarda en sus toneles la materia prima para las bebidas. Vinos Bartle cuenta con un sistema de calidad que permite la entrega de un mejor producto a los clientes y consumidores. Natacha Díaz Bardón y Sandra Ley Bavarona, LTV Noticias.